Este bocho es un modelo 1999, viene de la ciudad de Guanajuato, me llama mucho la atención la caja acústica que le pusieron a ese medio de ocho pulgadas, gracias a eso suena super bien. Seguen los asientos, que es un modelo más bonito, trabajo realizado en las puertas, con medios circuitos para el show, más medios div y drive en las sombrerías. Estamos viendo que los subwoofers son down, pero no podemos mover el espalgo del asiento, pero suena increíble este escarabajo que viene de la ciudad de León, Guanajuato.